Se le cruzó un zorro encima con pulgas ¡Mamá! ¡Muchas pulgas encima tiene! ¡El zorro es puyendo! ¡Ese sigue puyendo! ¡Mal! ¡Mala señor! ¡El nuevo, chicos! ¡Sacando el 7! ¡Los dos chambones! ¡Los vamos a hacer cosas buenas! ¡Los dos chambones! ¡Eso es la que los... Ya acá estaba nomás Mucho de los vídeos estaba bien Yo también estaba Si hace el culo no me enojo Si hace el culo no me enojo Si es que Que es más caliente Si es que Para este bien frente Está quedando ¿Está jugando? ¿Está jugando? ¿Está jugando? Salud Gracias ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? ¿Nacho no sabía? ¿Mañana voy para mí? Sí, el hijo se casó ¿Sí? ¿Ese le cuenta que ganaba? ¿Ese le cuenta que ganaba? No me está tirón 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 No, no me está tirón Está bien limpio No me está tirón No, no No, boludo Hay siete y la cancha Está quedando el cuatro No me está tirón No me está tirón ¿Huele? ¿Así que para mañana a haber dos noches? Sí No me está tirón ¡Gracias! y mi viejo cambió en línea, porque siempre le llamaba cualquier cosa pasar en mi nombre si Tuti no sé cuándo va a volver allá en la boca 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 y ahora en la v y y y Mierda, Calito, me está apuntando, sucio. Ahí está. ¿Qué te has pasado? ¿Qué te has pasado? ¿Qué te has pasado? ¿Qué te has pasado? ¿Qué ha pasado? Gracias por ver el video 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 Así va a ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video